¡Suscríbete al canal! La Celtic Cross, ¿qué hacía? ¿Alguien me puede decir qué hacía la Celtic Cross? Si no me convence, meto re-roll O sea, re-star No sé hablar Como Virgo puede ser No me acuerdo qué hacía la de Cruz Celta esta No me acuerdo Voy a tener la probabilidad de crear un escudo protector Si se recibe daño El escudo dura 7 segundos Vale No es malo Grande, muchas gracias O sea, malo no es Pero tampoco es Lo mejor Y yo quiero lo mejor Mira, roca marcada Dame una bomba Pelotudo Dios, no me gusta nada el Brimstone de Tainte Tassassel, tío No me gusta nada Bomba Dame bomba Yes Me gusta Tainte Tassassel no puede ganar corazones rojos Si puede Vale Puede estar la sala secreta a la derecha Pero bueno Buena Buen combate, me ha gustado Eh, a por quién voy Eh, qué tengo hecho con este personaje Mira, tengo ya hecha la voz Rush y Hash Uh, eso que me quitó encima Tengo hecho la ruta de arriba Me falta la ruta de abajo Delirium Mother The Beast Grit Intento Mother Voy a intentar Mother ¿Vale? No, Delirium no, tío Voy a intentar Mother ¿Vale? Ya que hicimos antes Dogma Hagamos Mother Con este bobo Uff Casi Uff Vale, Monster Manual Vamos a usarlo Si eso da igual, Shads Es simplemente Por la dificultad Si acaso Lo único que cambia es la dificultad Porque te vas a sacar los mismos objetos ¿Qué tal al co-gamer? Pues Nada Esta es la última room posiblemente Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cuántas lágrimas, coño? El teniente que me parece más difícil Lázaro Lázaro y... The Lost, evidentemente Pero Lázaro es muy horrible Jacob es angustioso Angustiante Es que cada alter tiene lo suyo ¿Sabes? The Lost es difícil Porque evidentemente Solo tienes un hit No tienes Holy Mantle No tienes Nine Life No tienes nada de ese estilo El de Jacob es Angustia pura y dura Ansiedad Lázaro es asqueroso Uf, un stopwatch por 7 de dineros Espérate, me lo tengo que llevar Qué maravilla Buena, Herier Eres tontísimo Vale, vamos a utilizar esto ¿Qué ha hecho el libro? ¿Qué ha hecho el libro de los secretos? ¿No ha hecho nada? Vale, voy a entrar a salvar el tesoro aquí Hostias Gimpy O caja sorpresa Ese es el pega más que el normal Yo creo que pega más, eh Solo que el Bristol es más pequeño Gimpy entra bien Gimpy entra bien Me puede llevar dos Me puede llevar dos ¿What? ¿Por qué? Contagion Qué bueno ¿Por qué me puede llevar dos? Espérate Porque han salido tres objetos Odio este boss Vale, muerto Starter deck no me gusta Bueno, booster pack mejor dicho Bueno, a menos que me des cosas buenas Ah, y se las quedan dos así sin más Por la cara Hermit Diempres Two of diamonds Strange Qué pena, tío Me gustaría llevarme todo Bueno, me podría llevar Strange A ver, ¿a por quién voy? Vale, voy a coger Strange Voy a entrar aquí Y me va a llevar la Biblia Negra Yo creo Si hago esto Vale Vale, saco a Worm Me llevo la Biblia Negra Me llevo Two of Diamonds Y... Me voy Ahora estoy un poco jodido, eh En cuanto a vida estoy un poquito jodido Damocles, evidentemente Ni de coña me lo llevo, tío ¿Y estos bichos? Nunca los había visto Uff, esa llave de mamá me gusta, eh Me gusta bastante Bombita aquí Y me la llevo ¿Cómo vamos? Hoy tú me ya sabrías más que la intensidad de mil soles ¿Qué dices, tío? Es por el foco, eh Es por el foco Que está muy... Muy intenso Muchas gracias por el alago, hombre, pero... Estás calentado, eh Eh, pide hacia arriba Me acabo de dar cuenta Estaba pensando en el piropo todavía Como odio esas moscas De verdad, que asquerosas Eh... Caja sorpresa Money equal power Wow Que grande, papi Me falta una bomba otra vez Vale, pida Ok Aquí no hay nada De modo que... Tenía que hacer... Ah, lo del espejo Es verdad De tus mejores streams Bueno, tampoco De los mejores No te calientes tampoco, eh Que vas a mano De los mejores streams Ni de lejos Los ha habido mejores Sol de verano Wow Eso me recuerda a una canción De chiper alta Tengo ganas de escucharla, eh El mejor stream es cuando cierran Cuando se acaba el puto LOL Bombitas Gracias, tío Joder Puse que tengo que robar a alguien Para que me den bombas Coño Vale ¿Podré con el boss? ¿O me va a partir la puta cara? Yo creo que puedo con él, ¿no? Tengo dos hits No creo que me mate Bueno Puedo morirme aquí realmente Vale Me puedo morir aquí perfectamente, eh Cuidado Qué asco de habitación Por Dios Brimstone doble, por favor Ahí está Uff Uy, me quito el Holy Mantle al final, ¿sabes? Biblia negra Me quito al final el Holy Mantle Qué miedo, coño Eh, me voy ya Sol de verano Y... Nos vamos, ¿no? Nos vamos, chavales Correcto Necesito dinero Todo el que pueda conseguir Para Money Equal Power Vámonos ¿Cuál es la meta de Isaac? Desbloquearlo todo Entender el lore A ver, no hay una meta en sí Como un final de juego ¿Sabes? Es un roguelike O sea que Siempre Puedes jugar O sea, no hay No hay un objetivo final No hay una historia Que tengas que pasarte La meta La meta es la que tú te propongas Hay muchos desafíos Pero si tenemos que pensar En una meta Yo diría que es Desbloquearlo todo Desbloquearlo todo Conlleva Pasarte todo Todos los bosses Con todos los personajes Desbloquear todos los desafíos Pasarte los desafíos Que algunos son muy jodidos Hacer logros ocultos Como pasarte el juego Menos de 20 minutos Cosas así La gracia y la esencia del juego Es la rejugabilidad Jugar, jugar, jugar Descubrir sinergias nuevas Objetos constantemente nuevos No sé Yo llevo ya casi 600 horas Voy a llevarme esto primero De Devil Para utilizarlo en un boss Hostia La carne en hueso Me ha dado un montón de vida ¿Verdad? Eh, de daño Perdón Ahora da más daño Creo ¿Le aumentaron el daño A la carne en hueso? O lo que sea Como se llame 0,30 ¿Seguro solo ha dado eso? ¿Y de qué tengo tanto daño? Ah, de dinero es poder Bueno, no Solo tengo 7 monedas ¿De qué tengo yo tanto daño? Coño ¿Llega hasta ahí? Ah, claro Ase es el tiene mucho Eh, Infestation O caja secreta Caja sorpresa O Infestation Mmm Pero este es Infestation 1 O Infestation 2 Este es el 1, ¿no? Creo que este es el que Cuando matas bichos Ah, este es el 2 Yo prefiero Infestation, eh Este es cuando mato Va, me lo llevo Infestation 2 Vale El arcade Voy a entrar en el arcade Oh, que maravilla El escudo de De la Celticross Oh, que maravilla Vale Vale, hay que reunir más corazones Uh, hay un montón de corazones Tirados por ahí Vale, aquí voy a Minmaxear a tope Aquí voy a Minmaxear Minmaxear igual donar sangre Pues sí, lista Es Minmaxear también Y voy a sacar aquí Dinerito Que si llego a 50 Meto La carta Y triunfamos Esto está guapo, tío Eso está muy guapo Ay, es verdad Que te he tirado Takamel Esto está guapo, eh La caja esta De los trinkets Me gusta mucho más Que la Biblia Negra Fíjate Vale, el boss Es el La roca esa Rara Que invoca oleadas ¿Por qué lo sé? Por el tamaño De la habitación Ah, bueno, no También puede ser La serpiente de piedra Que también está En una habitación grande Puede ser cualquiera Los dos, ¿no? Pumba Lo único que no me gusta De la Biblia Negra Es que los objetos De bosses Se conviertan en pacto Tío, es que no me gusta eso Si tienes mucha vida roja Vale, pero Oh, escudito Vamos Vale Está bien Me gusta Más velocidad de movimiento Un corazoncito extra Qué rico De hecho podría serlo, eh Podría ser pacto Nada, paso Mira la serpiente de piedra Vale Lo tira mal, ¿no? Ah, no Qué voz más pocho De verdad Cuidado Qué voz más pocho Tío Cabeza de Krampus No Voy a romper esto Voy a romper esto Dineros ¿Dineros? No Vale Voy a por mi carta Que no me la quiero dejar Para tu momento, tío Debería sacar dinero De la máquina Aunque sea dos veces más Y buscar también Aquí no creo que esté, ¿no? No Vale, perfecto No saco más ¿Dónde puede estar La sala secreta? Puede estar al lado De la de pinchos ¿Tú, Diamond No te he duplicado el dinero? Sí Efectivamente ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí? Y me das bombas Gracias Porque puedo poner una aquí Puedo poner otra aquí Y entro aquí de gratis Pero no hay una mierda Una bomba nada más Y recojo mi carta ¿Dónde puede estar La sala super secreta? Gente, la sala super secreta Es que puede estar En muchos sitios Puede estar aquí arriba Puede estar En la grande abajo La super secreta Puede estar en tantos sitios Con el Alter de Jacob Hablaré con el Exploit Es que A ver, la gracia es hacerlo Sin Exploit Pero Es tan horrible Estoy en Minas 1, ¿vale? Es tan horrible El Alter S, tío No, el peor no es Bueno, sin Exploit Es bastante horrible No sé si el peor Pero De los peores Posiblemente De los peores Fíjate que a mí El Alter de Eden No me parece tan malo, tío ¿Sabes por qué? Porque Eden El Alter de Eden Te rerolea los ítems Con respecto a su pool ¿Qué quiero decir? Que si tienes, por ejemplo 5 objetos sagrados O sea, de los ángeles Cuando te peguen O lo que sea Va a rerolear Por pool de los ángeles ¿Sabes? Entonces, si tienes tantos Objetos de ángeles Igual al rerolear Te da God Head Te da Sacred Heart Te puede dar No, no es random Es por las pools Bueno, revienta, ¿no? Asquerosa Ahí estamos Otro Blood Back Perfecto Uff, chaval Se ha caído Se ha caído el stream, ¿vale? Se ha caído el stream Un momento Estoy grabando además Y entonces es un poco lío La gente pone F en el chat Y yo digo, ¿qué está pasando, tío? F5 Vale Voy a seguir Mientras la gente vuelve No sé, tío A veces se cae el internet Y no sé por qué ocurre No el internet Se cae el directo Descuento de steam, papi Pero ya no me vale para mucho No va por pool de den Es completamente... Que no, tío Que hazme caso Que yo el otro día Hice una run Con Tainted Eden ¿Vale? Y tenía objetos Tenía creo que 5 o 6 objetos De los ángeles Y cada vez que me pegaban Y se me reroleaban los ítems Los de los ángeles Eran siempre objetos de ángeles Siempre ¿Quién queda vivo? Vale Gente, se ha caído el Twitch ¿Vale? No ha sido mi conexión Ha sido Twitch O Movistar Con Twitch Yo que sé, tío No ha sido cosa mía Porque tengo Tengo buen internet Píltora de cafeína Otro Excited Vale, hay que ir aquí, ¿no? Pero para ir aquí Me hace falta primero La segunda parte de la llave Cuidado, ¿eh? No nos la dejemos Puedo hacer así Vale Segundo fragmento de la llave Mother Voy a por ti Me vas a comer Lo que viene a ser Toda la olla Asquerosa Vámonos Hey, quiero eso Fuck you Bueno A ver No me encierres así, ¿eh, bebé? Bueno Qué pesadita, ¿eh? Cuando te bloquea el paso Y tienes que ir atrás Qué pesada, tío ¿Me ha dado y no me ha hecho nada? Me acaba de empujar, ¿no? Tengo la impresión De que me ha dado Y no me ha hecho nada Cada vez se me da mejor Esta mierda Vale Cuchillo listo Yo creo que me O sea, me dio y me empujó, ¿eh? Pero no me hizo nada Qué raro Uf, casi bajó por donde no era Vámonos Sí, al principio era bastante asquerosito Este desafío Luego ya Vale Vaya habitación más guarra Poco se habla Que tengo 13 de daño Con Brimstone Bueno Mini Brimstone Poco se habla De esto Sí Twitch va un poquito Regulero Por lo que estoy viendo ¿No? Dame un corazón Dame corazones de arma Por favor No te hagas derrogar Mierda He puesto mal la bomba ¿Qué pasa, Johan? Mierda Me ha dado Gracias Buah No me apetece dar más vida, tío Hagamos una cosa Y es Esto Un Crown Space Qué maravilla Esto debería ser un objeto gratis Debería Porque puede haber un Vegard también Ah, pues mira Anemia Anemia Toxic Blood Un poco pocha Esta es la que cuando te pegan Sangras Empiezas a dejar creep Hostia Un Forget Me Now Puedo sacar ítem gratis Ítems Gratis Vale, rompe eso Uh Me lo va a llevar Por si gasto dinero Tenemos un Forget Me Now Qué maravilla Podemos reiniciar el piso Qué suerte Eso es bastante bueno, tío No, no A ver No puedo utilizar el cuchillo de mamá Aquí estoy en el piso 1 ¿Esto era el Mulligan? No, esto no era el Mulligan Punching Back Nah, el Punching Back Está gracioso Al menos atrae agro Hace cosas Hostia El daño es negativo Bueno, tampoco tan negativo Tampoco tan negativo Ahí va Coño Vale Tienda encontrado No he encontrado tienda Pues voy a por la tienda Y reinicio run O sea, run Espérate Reinicio piso ¿Qué hay aquí? Uh BF Papito ¿Y aquí qué hay? The World Vale Voy a meter dinero Sé que estoy poniendo daño Me la pela Mierda Soy gilipollas Vale Había más dinero ¿Por dónde? Es verdad Tengo un The Lovers Aquí Igual puedo sacar una Mira Otra Tío Llevo tres He sacado tres bolsas de sangre En mi vida Había hecho esto En mi vida Te lo prometo Vale Las salas secretas ¿Dónde pueden estar? Tío Aquí no Aquí En mi vida Había sacado tres bolsas de sangre La misma run Mira los objetos Tres putas bolsas de sangre Espérate 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 que podemos sacar la cuarta Espérate que podemos sacar la cuarta No te creo Ey, la quinta La quinta La quinta Espérate que saco la quinta No te creo No te creo He sacado cinco bolsas de sangre Tío Cinco bolsas de sangre Nunca había hecho eso Jamás Te lo prometo Jamás había hecho eso Mira este Le di una llave y se fue ¿Esto qué es? Vercano Monedero ¿En serio? Asqueroso Puto monedero cochino Buah El pacto No es lo mejor del universo Pero está bien Yes mother Infested Horf Puedo guardarlo Pretty fly Qué maravilla Tío, qué suerte Qué suerte Te estoy teniendo hoy con todo Qué barbaridad Vale Voy a llevarme Horf Y Voy a llevarme Eso también Qué locura De ¿Os dais cuenta De lo que acabamos de hacer En En el arcade? Dos bolsas de sangre De pact Y el monedero Guau Tío Qué pasa Eric Lindo Oh, espérate que saco la sexta Espérate que saco Espérate que saco Que me ha hecho daño Espérate que saco la sexta ¿Esto es una broma? ¿Hemos sacado seis bolsas de sangre? Ay, soy gilipollas ¿Seis? Me van a poner una 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 plaquita A la seguridad social Voy a hacer esto ¿Por qué se mueren así? Que están matando a la gente Tío Seis bolsas de sangre Mira, mira, mira Mira a la derecha Mira a la derecha Tío Debería haber una transformación De banco de sangre Qué locura, tío Qué guapo De ermite Esto es la tienda, ¿no? Espérate Voy a irme Jorf Jorf hace un montón de daño Se lo voy a guardar A la que te cuento Au The black bean It hurts No me acuerdo que hace nada de esto ¿Qué hacía? It hurts Qué bien pronuncio el inglés, ¿no? It hurts ¿Qué hacía? It hurts The sand Uh, me lo llevo Me llevo de sand Con esto me curo entero, ¿eh? Caja de mudanza No quiero nada Cuando te hacen daño Sueltas más lágrimas Ah, es verdad Ah, un poco mierder Qué tal, bonita ¿Cómo estás? Bueno Lo has intentado, ¿eh? Tier delay Es más, te voy a romper el cráneo No me gusta Uh, una carta Vale Voy a llevar el pentagrama Y tiro esto Y estamos en Mausoleo 1 Apenas, tío El daño al cuchillo Ghost baby Ghost baby carrea Mi cojones al viento Vale Ahí no puedo llegar de ninguna manera Qué fuerte es contagio Es muy bueno, ¿eh? El veneno, tío Con 13 de daño Guau Eso sí que agarrea, ¿eh? Guau El daño del cuchillo No veas Magician es muy bueno, tío Me da mucho daño Ah Magician da un montón de daño Un montón de rango Y Spoon Bender No sé si llevarme Magician O llevarme The Sun The Sun, claro The Sun me cura, ¿no? En el caso de que Mother se me atragante Creo que es la mejor idea, ¿verdad? En el caso de que Mother se me complique Yo creo que The Sun es mejor No tengo el ítem de la escalera, ¿no? Mierda Me voy a mofetar, me he metido Oh Podría sacar un cubo de carne Uh, el pelapatatas, tío No De esa es lo más seguro Claro, es que Voy muy bien de daño Y de tier delay Y de vida Voy muy bien de todo Pero claro Imagínate que se me atraganta Empiezo a hacerme daño ahí de gratis Voy sobre seguro Con The Sun Me curo entero, ¿sabes? Pensé Magician Porque Magician te da como 3 de daño Más rango Más Spoon Bender Es la hostia O sea, Magician ahora mismo Una de las mejores cartas de daño Mucho mejor que The Devil Y mucho mejor que Que Empress Poño, papas fly Ghost Pepper Hostia, Ghost Pepper Pero no tengo suerte ¿He conseguido el tesoro? Sí Vale, ¿qué toca hacer? Vale, usar esto Ay, que mal use esto, ¿no? Lo que quita el Ghost Pepper Lo que quita el Ghost Pepper Tío Me podría llevar Dos objetos de daño, tío Me podría Perdón Me podría llevar Otro objeto de escudo Que es la Polaroid Sí, voy a llevar la Polaroid Pacto Si entro al pacto ¿Desaparece la puerta esa? No, ¿verdad? Desaparecía si utilizaba el cuchillo, creo Hostia, Abaddon No, no me llevo nada Coger Abaddon es una troleada Pierdo toda la vía roja Abaddon es literalmente trolear Hostia Que los fuegos son inmensos Por el BF ¿Habéis visto? Los fuegos son gigantescos por el BF Ah, está fixed ya La Polaroid es cuando no tienes vida roja No La Polaroid es un escudo Cuando recibes daño ¿No? ¿Me estoy equivocando? Es cuando no tienes vida roja Ah, joder Pensé que era un escudo de Pensé que era sin más un escudo, tío Pues vaya fail Está bien saberlo Dios, los fuegos, tío Con BF No sabía que los fuegos escalaban con BF Me acabo de quedar loca Me acabo de quedar loca perdida Uf, podría donar vida Y buscar ángeles Nada, pasó Aquí no hay tesoro, ¿no? Aquí directamente ya es vos Dios santo lo que pegas Espérate un momento Espérate un momento Que podemos sacar Espérate que podemos sacar Una séptima bolsa de sangre Bueno, puedo morirme también Cuidado Que ahora me consume Un corazón entero ¿Cómo pasa por los pinchos? Porque soy un crack, chats Soy muy buen jugador Tú te ríes de mí Pero soy muy buen jugador Oye, me cago en tus muertos pisados Ven aquí El corazón este es gilipollas ¿O qué? Oye, me cago en tus muertos pisados Aquí Oye Me cago en tus cabras Es que en el gancho Lo que hay es technology Esto es technology Y no me interesa mucho La verdad Oye Ahí está el escudo Por favor, rómpete Rómpete, por favor Rómpete, rómpete Mierda Cricket Cabeza de cricket Oye Oye ¿Oye? Ahora Uy, la arañita La quiero Gracias Se ha rompido Vale Technology no vale la pena ¿Verdad? A ver A ver A las malas tiro un de sand Quiero Quiero sacar otra bolsa de sangre Rómpete Hija de puta Ah V-back Qué pena, tío Casi, eh Agarra tecno Buah, no me gusta nada No me gusta nada Technology, tío Esto te resta daño Vale Lo cojo, va Lo cojo por ti, mirra Que eres un pesado de mierda Quería la séptima bolsa de sangre Mirra, mi novia es super fan tuyo, eh Dile algo Mierda, me confunde, eh El puto Technology me confunde Uh, de sand y de sand Maravilloso Ahora entiendo muchas cosas Hijo de la gran puta Vale, buena geria de gilipollas Bueno, Sharch ¿Qué quieres que te diga? O sea Eres tú ¡Ey! Dios, los fuegos azules son una demencia Voy a llevarme esto Mira la cantidad de corazones que hay Si consigo otra máquina Voy a triunfar, eh Eh, ¿y de sand? ¿Dónde la he dejado? Oye, eh La otra de sand ¿Dónde la he dejado? ¿Soy gilipollas? Ah, si la llevo encima ¿Qué me pasa, tío? Ya llevo demasiadas horas en stream Shots, sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, Shots ¿Me falta dinerito? Nah Si pierdo esta run No juego más a Lysac O sea, me lo desinstalo ¿Qué me ha dado? Por la carísima ¿Fuego? Tira fuego Latch Keep Si ya la había cogido, creo ¿No? Ah, no Eh, Corpse 1 No, menos juegos Es verdad Es que Shots es la fangirl O sea Mayor fangirl que haya No he visto en mi puta vida, tío No es culpa mía, ¿sabes? Por cierto, Mirra Me extraña mucho Que no te hayan quitado El verificado todavía, tío ¿Qué cosas aquellas? Cuando Twitch se puso tonto Pero se amenazara a todo el mundo Yo dije Este es el primero en caer Seguro A mi Sandy se lo quitaron, eh Si no me equivoco Creo que a Manute también O me estoy equivocando Puede que me esté equivocando Coño Va Qué habilidad No dice a nadie Nada, pero ya Yo creo que esa Esa amenaza Yo creo que ya no existe Se les pasó ya A las gilipollas ¿Eres gilipollas o qué? Sí, sí soy Evidentemente sí soy Como esto sea un forget me now Me voy a reír, eh Esto es un Este es el de 20, ¿no? Este es el de 20 No lo quiero Tío, qué pesadilla De las rocas estas Por Dios Bueno ¿Esto qué es? Amnesia Me la pela Uh, un pegar chiquito ¿Esto qué era? Ah, de full En primer lugar te lo explico Vale Tienes mi whatsapp Puedes escribirme el whatsapp Cuando quieras Mándame un audio o algo Si quieres Eh, nos vamos Vámonos chavales Uf, los fuegos Tío Madre Madre Se viene la estampada Como mucho esta fase Puede Puede Joderme Esta fase es horrible Dios, esta fase es horrorosa Que estas lágrimas gusano Me cuestan un montón esquivarlas Mira el punching bag Como iba con el Tienes mi Sencillito Haz hacer el stomp ¿Qué es eso? Bastante sencillita la run, ¿eh? Complicada, ¿sí? La verdad Cada vez se me da mejor The Beast y Mother Muy sencillo, tío Vale, tenemos ya hecho esto No sé qué ha desbloqueado Creo que ha desbloqueado el cuerno, ¿no? Que creo que cada cuatro habitaciones tirabas brimstone o algo así O mega brimstone, no me acuerdo Es un buen ítem ese No sé si seguir Me apetece hacer otra Venga, mirra, tío, descansa Ah, es un trinket Es un trinket lo que hemos desbloqueado Vale, espérate, voy a poner aquí el El ending Y nos vamos Bueno, dejo de grabar Ahora vengo Se hace raro hablar aquí Mientras está la otra, ¿no? Chau! Deja de grabar